¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es como un sándwich muy grande que además está lleno de papas entonces no sabes ni por dónde empezar pero bueno, lo tuve que pedir para llevar y disfrutarlo en mi casa También te recomiendo que cuando vengas a tus amigos pruebes el Bourbon Kentucky Derby que es un platón lleno de botanas o sea, tiene aros de cebolla, cajún tiras de pollo, camarones está riquísimo y además cuando vienes con varios de tus amigos y no tienes ganas de cenar bueno, pues pides el platón, estás botaneando tomando unas frías, un refresquito y te la pasas increíble No sé ustedes, pero yo allá afuera me estaba muriendo de calor es por eso que vine a Bocadero a resguardarme y refrescarme y hasta hacer mi set que no necesariamente es de agua comento Tengo tanto antojo de unas bebidas, unos cocteles y yo sé que tú también los tienes entonces ven conmigo a Bocadero a refrescarte y a expedir toda la gran variedad de bebidas que tienen tienen cocteles, tienen bebidas de todos los tamaños literal, todos los tamaños para todos aquellos que no se estacien con una sola bebida en una pueden tener hasta tres y ahora estamos con Jorge Barrera que nos va a sacar de un gran problema porque tengo un cumpleaños, fíjate Jorge este fin de semana El cumpleañero todavía no sabe qué es lo que quiere hacer pero yo sé que aquí en Bocadero consienten a todos los que cumplen años de una manera muy especial cuéntanos cómo es Bueno, de hecho en Fabiola tenemos una promoción para el cumpleañero creo que es única aquí en Mérida la verdad queremos hacer algo innovador se nos ocurrió la idea de que al cumpleañero su consumo personal se le haga el descuento de los años que cumple si cumples 27, 28 años se te hace ese descuento de hecho puedes atrever a tu abuelita que cumple 90, 92 años y se le hace el 92% a su cuenta y del abuelito que consta que mi abuelita va a cumplir 105 el próximo fin de semana adelante, adelante adelante se le hace ese descuento es lo que queremos marcar la diferencia Bueno, yo ya me voy más que satisfecha de bocadero con el estómago lleno y el corazón contento te invito a que vengas a conocerlos y probarte todas las delicias porque definitivamente está entre mis lugares favoritos de Mérida y si no me crees te reto a que vengas a comprobarlo yo ya me voy los despido y les dejo con esta gran recomendación soy Fabi Camargo y nos vemos muy pronto Bye